Hoy te voy a hablar de los músculos trabajados en el peso muerto. Hay tres componentes principales en el peso muerto, cuando se trata de la mecánica de los movimientos articulares. Estos son tres. Primero, extensión de rodilla, al inicio del levantamiento. Segundo, extensión de cadera, en el enderezamiento y bloqueo final en la parte superior. Tercero, extensión de hombro, para llevar los brazos hacia atrás, hacia la parte superior del movimiento. Estos son tres. Estos son tres.